Buenos días a todos, gracias a los chicos por acercarse. Agradecerle a Paula Valenzuela y a los chicos que también se acercaron con esta hermosa propuesta que hoy tenemos en nuestra localidad. Ustedes van a ser los que van a poner su propia impronta y tener la oportunidad de trabajar en conjunto con estos chicos profesionales que se acercan a nuestra casa. Nosotros brindarles la herramienta que podamos para que ustedes puedan desempeñarse y poder realizar un pequeño sueño que se puede llegar a ser en realidad. Y para saber que es algo que ustedes van a ser los generadores y los que van a estar a cargo de esto. Y bueno, agradecerle a la directora provincial por acercarse, por darnos esta herramienta que para nosotros es válida y muy interesante. Así que, darle la bienvenida, agradecerle por tenerlo en cuenta. Y bueno, ojalá aquí con este grupo de chicos y los que más se van a sumar seguros. Porque bueno, hoy hay algunos que tienen sus actividades, así que te agradezco. Y les agradezco a ustedes por acercarse a la nuestra localidad. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Buenos días a todos. Gracias 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 a todos.